Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Personas que deleitaron sus sentidos con los aromas y sabores de la gastronomía michoacana En el onceavo encuentro que se denominó Sabores de Cuaresma La funcionaria federal resaltó Michoacán se ha caracterizado por ser pionero en ponerle valor a la cocina Michoacán es verdaderamente un pionero en poner en valor la cocina tradicional mexicana A través de encuentros como este donde cocineras tradicionales han compartido No solo entre ellas sino con todos los asistentes su enorme riqueza, su conocimiento, sus tradiciones El gobernador Fausto Vallejo Figueroa recordó El estado está lleno de riquezas naturales, culturales e históricas, además de gastronómicas Michoacán cuenta con una gran cantidad de riquezas naturales Es una tierra donde se registraron importantes acontecimientos históricos Posee una extensa cultura y grandes tradiciones Nuestra gente es apasionada e industriosa y le sabe poner sazón a la vida indiscutiblemente En estos días se han degustado la trucha en mole, los charales, las quesadillas de tripilla Mientras que la cocinera tradicional Juana Bravo Lázaro agradeció el apoyo que se ha dado a todas las cocineras El agradecimiento que nos tenemos por nombre de todas las cocineras que están participando aquí Pues agradezco mucho a los equipos que nos apoyó que están al lado de este lugar Ahí están los jurados y los que organizan De acuerdo con la deliberación del jurado La ganadora al mejor platillo de innovación de cuaresma fue Elsa Carmela Martínez de San Lorenzo Con atapacua de charal y elote Adela Soto Bravo de Angaguan Obtuvo el premio al mejor platillo tradicional de cuaresma De los nuevos valores de la cocina Con atapacua de frijol ranchero El mejor platillo de rescate de cuaresma fue Huachacatas de María Teresa Campos Rivera de San Ángel Surumucapio Y el mejor platillo de innovación con base en un ingrediente tradicional Fue huarashi ensemillado Acompañado con sopa de corunda de Esperanza Galván de Zacán Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV